Soy quien no soy, tú no estoy Voy a ciegas, voy ciega de amor Vuelvo a sonreír a cada instante Tonta como una tonta que nunca la vio nadie Tengo una intuición demasiado grande Me basta saber que ahí estás, detrás o delante No, no, no quiero que soñas corriendo por mí Siguiendo un camino recto, vayamos lento Mejor así, mejor así Tarde o temprano vendrás Y sé que me encontrarás Se les traigo es muy fácil Oh 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 el nudo perfecto de siempre, podemos gritarle al mundo algo que no entiende y no entenderá. No, no, no tengo el deseo de escapar, solo quiero estar contigo, bailar contigo y nada más, nada más, tarde o temprano vendrás y sé que me encontrarás. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh de un temprano vendrás y sé que me encontrarás.